Estoy contento de nuevamente estar aquí, estoy contento de poder lograr pasar todos los exámenes con tranquilidad. Tú lo has dicho, es solo trabajar, demostrar las condiciones, lograr los objetivos, que es lo que se trae en mente. ¿Fue breve Luis, por lo que veo, a diferencia de otros que se han demorado un poquito más? Sí, claro, ya los médicos me conocen, ya saben de cada parte de mí, en mi cuerpo, muchas de mis lesiones, soy un jugador que gracias a Dios ha sido muy sano, entonces ha sido muy fácil. ¿Bajo qué circunstancias se firmó este nuevo contrato? No, un contrato muy sencillo, firmamos por tres años, estamos para trabajar simplemente para demostrar mis condiciones. ¿Cuánto fue para marcar en tres años? No, yo espero marcar muchos goles, estoy para el equipo, estoy para ofrecer cada gol, cada gota de sudor, es eso. Bueno, los compañeros creo que conozco a gran parte del equipo, hay jugadores muy buenos, lo demostraron en lo que fue el torneo, la copa que hicieron, creo que fue muy buena. Esperemos este año ratificar eso que hicieron y pues llegar a aportarles. Claro que sí, siempre tuve la ilusión de volver, de venir a aportarle al club, de hacer las cosas muy bien, de volver a salir goleador. ¿Qué le dice a la afición? De pronto hay muchas opiniones divididas. No, yo estoy tranquilo, simplemente que nos apoyen, que vayan al estadio, que vamos a darlo todo, que vamos a tratar de lograr cada uno de los objetivos.